Hasta este día, 40 trabajadores comisionados por la Secretaría de Educación Pública han dejado de trabajar en el ICET para regresar a las oficinas de la Secretaría de Educación, confirmó Socorro Soto Lanís. La directora del instituto considera que para el próximo 16 de agosto serán 100 los trabajadores comisionados que dejarán el instituto. Hace un mes fueron convocados un grupo de 20 compañeros, hace tres días otro grupo de otros 20 compañeros y suponemos las instrucciones que tenemos es que antes del 16 de agosto se tienen que reincorporar todos, que en el ICET son un total de 100 trabajadores. La directora confirmó a Canal 12 lo que ya se rumoraba y reconoció que ha perdido elementos importantes de su equipo, sin embargo aseguró que esto no se trata de un despido masivo. Es muy importante que quede claro que nadie está siendo despedido, todo mundo continúa con su trabajo, van a cobrar su cheque a la quincena, pero nada más que la CEP los contrató, la CEP les está pagando, son trabajadores de la CEP y en este momento pues la CEP los está convocando y tendrán que reintegrarse. Informó que el ICET cuenta con 500 trabajadores en la actualidad, por lo que la plantilla se reducirá a 400 para el próximo mes de agosto, con lo que buscarán continuar las labores y de ser estrictamente necesario realizar nuevas contrataciones. Pues eso implica nómina y eso implica presupuesto, entonces vamos a ver primero si entre los que nos quedamos podemos organizarnos, reestructurarnos y cubrir esos vacíos. Y en caso de que no sea así, bueno pues sí, habrá que contratar a algunas personas. ¿Con cuánta gente se quedaría el instituto? Pues somos 500, entonces si se van 100, 400 nos quedamos. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!